¿Qué es la protección de los derechos de los familiares? ¿Qué es la protección de los derechos de los familiares? Que son Felipe Soto, es técnico de la Fundación Intras, es psicólogo, doctor en psicología, que nos explicará el proceso clínico de la pérdida de competencias. ¿De acuerdo? Tras él hablará Francisco Salinero, que es presidente de la sección primera de lo civil de la Audiencia Provincial de Valladolid, cargo que está desempeñando desde el año 2006, licenciado en Derecho en la Universidad de Salamanca, puesto que es salmantino, y que nos explicará el proceso técnico y el proceso legal de la incapacitación, es decir, cómo llegan los casos al juzgado y cómo se elabora, cómo se desarrolla, se da la sentencia de incapacitación. Y por último, pero no menos importante, hablará José Daniel Rueda, doctor en psicología y profesor de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid y vicepresidente de la Fundación Tutelar de Personas Mayores Fundamai, que nos explicará el proceso que siguen ellos en la tutela de personas mayores que están a su cargo. ¿De acuerdo? Una vez que hayan acabado ellos sus intervenciones, pues abriremos el turno de pregunta y el turno de palabra para quien quiera hacerle alguna pregunta. ¿De acuerdo? Pues en primer lugar interviene Felipe Soto. Bueno, supongo que se escucha. Ahora sí se escucha. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación de San Cuavitae a esta jornada de reflexión. A todos los asistentes y a Dulce por su primera presentación, que yo creo que ya lo dijo todo respecto a los cuidados. Así que yo intentaré dar una visión un poco práctica con algunas experiencias que hemos tenido y que tendremos en nuestro trabajo en Fundación Intras. Primero quiero hacer una breve mención al concepto de competencia, que quizás desde un nivel más técnico lo asimilamos a lo que son las habilidades, el funcionamiento. Las competencias tienen que ver con un saber, con un hacer y con un ser. Voy a usar mi experiencia personal y la de otros en estos momentos. Yo soy padre y sé cómo se cambian los pañales. Y a veces lo hago, es decir, que practico el hacer. Y eso me constituye en el grupo de los padres que somos aquellos que cambiamos pañales. Hay otros padres que saben cambiar pañales y no lo hacen. Y hay otros padres que ni siquiera saben lo que es un pañal. Todos, de hecho, formamos el grupo de los padres, cada uno con sus particulares competencias. De modo que las competencias nos brindan una serie de posibilidades que se basan en nuestras capacidades y que desde ahí nos marcan nuestras posibilidades de desempeño y de funcionamiento. Traducido quizás al lenguaje más cotidiano que utilizamos los técnicos, las competencias se traducen en la capacidad de autodeterminación en la vida, es decir, la posibilidad de decidir hacia dónde enfoco mi vida en base a mi capacidad de funcionamiento, de cómo desarrollo mis habilidades sociales, mi capacidad de llevar mi vida en el ámbito social. Y todo ello se concluye en un concepto global que es la calidad de vida, tanto desde el punto de vista subjetivo de cada persona que valora su vida desde su propia visión y de la visión de los profesionales o el exterior, que puede decir la calidad de vida de Felipe la verdad es que no es muy alta y yo puedo decir yo estoy feliz con mi vida. De ahí la complejidad un poco de hablar de competencias. Quiero hacer una analogía con la disminución de competencias con un engranaje que tiene algún tipo de fallo como muestra la fotografía. Y quiero dar una visión optimista de lo que es la discapacidad y la dependencia. Este engranaje falla en una persona y la persona nos determina grandemente cómo este fallo va a afectar en su vida. Este engranaje falla en una... o se ve afectado en un contexto familiar. Por ejemplo, aquí está la fotografía de un hijo sosteniendo como si fuese un bebé a su madre, cosa que no suele ocurrir habitualmente a los cuidadores. La tarea de cuidado ha sido siempre una tarea femenina. Y esto ocurre en un contexto. La disminución de capacidad y cómo afecta a una persona es muy diferente en la actualidad a cómo era hace 10 años aquí mismo en España. Por ejemplo, la ley de la dependencia ha generado toda una serie de oportunidades para mejorar y para soportar un poco el descenso de las capacidades. Y en todo este modelo también estamos los profesionales que debiésemos brindar cuidados y soporte intentando que el funcionamiento de la persona descienda de la manera menos impactante posible. Inevitablemente todos terminaremos en el mismo lugar. Una persona que sufre una discapacidad debe comenzar a ejercer un nuevo rol. Tiene una nueva condición. En este caso la fotografía lo expresa como ponerse una nueva máscara. Y nosotros los profesionales recibimos a una persona. Imaginemos, por ejemplo, un hombre de unos 55 años de edad que tiene la imposibilidad de movilizarse, que no mueve ni sus extremidades superiores ni inferiores, que no se puede alimentar solo, que no se comunica. Probablemente no hayáis imaginado a Stephen Hawking, que tiene una esclerosis, es un gran dependiente, pero ha sido una de las pocas personas que ha experimentado la ingravidez, por ejemplo, dentro de muchas otras cosas. Yo le envidio lo de la ingravidez, pero él ha hecho cosas mucho más valorables que esas. Con ese ejemplo quiero mostrar un poco cómo es la persona la que determina en gran medida cómo afecta esta discapacidad. La discapacidad de la esclerosis puede afectar a otra persona de una manera que sin los soportes tecnológicos y de cuidado y sociales que tiene Stephen Hawking y los valores personales, las características personales, probablemente no hubiese llegado hasta donde ha llegado. Y también quiero mostrar a Nick Vujicic, no sé si lo conocéis, es una persona que no tiene extremidades y que nos muestra en su vida cómo se desempeña con gran autonomía. Él ha volcado su discapacidad hacia una capacidad, a demostrarnos, y él se dedica a dar talleres motivacionales para mostrar cómo una discapacidad se transforma, en definitiva, en un sentido laboral para él. Esta escena es increíble, cuando se lanza a la piscina yo ni siquiera lo hago, que tengo brazos todavía y pies, porque sumergirse y volver a respirar. Él intenta desarrollar una vida autónoma y se dedica a difundir esta posibilidad. Y es la persona la que hace que la discapacidad sea completamente diferente. Y de ahí la dificultad que tenemos los profesionales realmente de clasificar y determinar si una persona tiene competencias o no tiene competencias a la vida. Diríamos que Nick lo tiene bastante difícil, pero lo hace increíblemente bien. Por ejemplo, es capaz de escribir más palabras por minuto que yo. En un momento más adelante coge el ordenador y dice, de momento llevo 43 palabras por minuto, yo creo que no llego a las 30. Y eso demuestra que incluso con ese nivel de discapacidad logra un desempeño envidiable. El problema con los profesionales es que nos enfrentamos no a Stephen Hawking, no a Nick. Habitualmente las personas con las que tenemos que trabajar son aquellas que no logran superar las barreras que nos plantea la discapacidad. Nick Vujicic fue hace un tiempo a Colombia a dar estas charlas motivacionales. Y los organizadores se dieron cuenta en un momento de que los lugares donde tenían que hacer las presentaciones no tenían accesibilidad. Desde ese entonces está lleno de rampas en Colombia para acceder a los edificios importantes y le llaman las rampas de Nick. Nosotros nos enfrentamos a la persona que no ha logrado y que necesita apoyo en definitiva para alcanzar un nivel de funcionamiento, un nivel de calidad de vida y un nivel de determinación más alto. Cuando recibí la noticia que tenía que presentar aquí me dediqué a preguntarles a los profesionales con los que trabajo cuál era el rol de los profesionales en este tipo de tarea de ir acompañando el deterioro. Y lo primero que me dijo mucha gente era el conocimiento. Los profesionales tenemos el conocimiento científico de los recursos, de los dispositivos que no tiene la familia y que habitualmente no tiene el usuario. De modo que nuestro rol fundamental es saber, es conocer, es conocer la ciencia también, pero también los recursos y las alternativas a los dispositivos a los que deben acudir. Una persona que sufre una discapacidad quizás no tiene idea de que existen centros de vidas o residencias ni nada de hecho. Eso es nuestra labor, no solo por ejemplo dedicarnos a la compensación biológica de una discapacidad, sino que también al soporte social, el proponer alternativas. Y de ahí comienza el rol de los profesionales en la práctica específica de la atención, del acompañar y no solamente acompañar al usuario. En el modelo de atención actual, el trabajo en la familia, el trabajo en los domicilios es fundamental. Es decir, debemos intentar favorecer la mantención de las personas con discapacidad en sus entornos normalizados. Primero porque las personas siguen teniendo un rol social, siguen teniendo un sentido de pertenencia y al mismo tiempo se contienen un poco los costes. Desde ahí es necesario desarrollar la información y dar esperanza en el contexto de la discapacidad, el trabajo que hace Stephen Hawking, el que hace Nick Vujicic, nos dan la posibilidad de decir, hay esperanzas en el contexto de la discapacidad y el deterioro, pero también debemos saber dar malas noticias. En definitiva estamos trabajando en un contexto donde hay muchos duelos, donde en definitiva es plantearse la vida de otro modo, y ahí es donde debemos ayudar y acompañar a los profesionales. No es un problema de configuración de la presentación en el que todo comienza a parecer de ese modo tan desorganizado. Lo que quiero expresar con esto es la complejidad del trabajo de los profesionales, es decir, que no solo deben cumplir un rol, por ejemplo, de atención, sino que también deben constituirse en personas de influencia, que representen las necesidades y que se constituyan en una fuerza que promueva el que surjan nuevas políticas para las personas de dependencia o nuevas residencias, como la que Sara ha abierto en Zamora, nuevos pisos supervisados, como pretende seguir abriendo Fundación Hintra. Lo importante es que los profesionales debemos constituirnos en una gente que facilite y promueva el nuevo plan de vida de una persona con discapacidad, es decir, que seguimos viviendo, a pesar de lo que nos vaya ocurriendo, seguimos constituyéndonos en personas. Y desde ahí la importancia de gestar, de proponer y de representar el sentido y de brindar soluciones al problema de la discapacidad. Y de ahí también viene todo la necesidad de brindar una investigación, un respaldo en base a la experiencia de lo que constituye la discapacidad. En este momento me quiero hacer una... Detenerme un momento en la fase clasificar. Por ejemplo, aquí en... No sé si supongo que habrá trabajadores sociales entre los asistentes. Un determinante, creo, en mi opinión, del éxito de la implementación de la ley de la dependencia en Castilla y León tiene que ver con que los profesionales, los evaluadores de la dependencia han sido capaces de desarrollar la compleja tarea de valorar diferentes dependencias con un mismo instrumento. Poder comparar lo que es una esquizofrenia con un Alzheimer o con una discapacidad sensorial es altamente complejo. Y aquí los profesionales lo han logrado. Y desde allí el éxito, junto a todo el modelo de información centralizado que tienen los servicios sociales. En base a esta información hay que decidir. Y a veces también detectar las simulaciones. En el contexto socioeconómico actual puede salir bastante recomendable al recibir una ayuda social. Y los profesionales debemos estar atentos a ello. Y también debemos conocer nuestros límites. En algún momento la ayuda profesional no nos lleva a recuperar, no nos permite la rehabilitación, simplemente nos permite dar la mayor dignidad en lo que son los cuidados. Y hay que activar los mecanismos de protección en los que mis compañeros de mesa hablarán a continuación. Pero sobre todo también los profesionales debemos reconocer que tenemos un nivel de ignorancia. Por ejemplo, en enfermedad mental desconocemos cuál y cómo surge la esquizofrenia. No tenemos la menor idea. Suponemos que hay alguna terapéutica que funciona. Esperemos que siga haciéndolo. Quizás en el futuro, así como nosotros miramos el modelo manicomial que existía en el año 1800, quizás en el año 2500, nos miren con el igual desprecio del modelo que teníamos de la tensión de la discapacidad en estos momentos. De ahí hay que reconocer que hacemos lo posible. Para terminar, y siempre se me activa solo este vídeo, quiero comentar la historia de Juan Luis. Juan Luis es una persona con dolencia, lo conocimos en la Fundación Intra, que tenía habilidades musicales. Gracias a la ayuda de un grupo de profesionales, de la ayuda de los servicios sociales, pudimos desarrollar una experiencia musical con él. Él tocaba la batería, participó en conciertos, participó en giras, dormimos en hoteles, rodamos carreteras. Yo lo vi bailar en algunos conciertos. Nunca creo que recordó más de dos horas mi nombre, pero cuando me veía, al menos decía, este es el que me hace disfrutar con la música. No logramos mucho más que eso, no lo recuperamos. Él vive actualmente en una residencia, pero al menos en el momento que estuvimos trabajando con Juan Luis, él nos dio alegría a nosotros, nos permitió trabajar el tema de la estigmatización, porque era sorprendente ver a Juan Luis montándose en la batería, y nos dio una satisfacción de que al menos le estábamos dando una vida digna a una persona con un alto nivel de necesidades. He intentado hacer un comentario reflexivo respecto al rol de los profesionales, y muchas gracias por vuestra atención, y cedo la palabra a mis compañeros de mesa. A continuación, Francisco Salinero nos explicará el proceso jurídico de la capacitación. Muy bien. ¿Le da bien? Sí, ya está. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a los organizadores de las jornadas el permitirme compartir este momento con ustedes. Yo siempre digo cuando vengo a este tipo de eventos que se escapan un poco de lo jurídico, que vengo más a aprender que a enseñar nada, porque yo soy miembro de un tribunal de apelación, la Audiencia Provincial de Valladolid, en la sección que yo presido. Es un tribunal de apelación que conocemos precisamente los recursos que dictan los jueces especializados en incapacidades en Valladolid, y conocemos, por así decirlo, la punta del iceberg de todo este tipo de cuestiones, es decir, lo que llega a la audiencia. Los jueces de primera instancia conocen más, porque nosotros solamente vemos aquellas disconformidades que tienen las partes o el Ministerio Fiscal contra lo que ha decidido el juez. Pero además, muchas cosas ni siquiera llegan a los juzgados. Las tienen ustedes, pues a mí me ha resultado muy ilustrativa la charla que acaba de dar mi compañero de mesa. Y para mí supone algo importante conocer la realidad social, donde se van a proyectar luego mis resoluciones para reflexionar sobre ellas e ir anticipando o formando mi opinión cuando tengo en mi mesa ya el caso judicialmente presentado. Bien, yo voy a hablar del proceso judicial y la regulación de un proceso judicial para incapacitar a alguien es otra manifestación, una más, de esa cantidad de normativas que se han elaborado destinadas a proteger los derechos que las sociedades desarrolladas saben que tienen que procurar a las personas discapacitadas o incapacitadas. El artículo 49 de la Constitución, lo saben bien, pues encarga a los poderes públicos la obligación de dispensar a estas personas la protección y la atención necesarias. Bien, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad personal producen el efecto de que a cualquier persona, por el mero hecho de serlo, se le presume capacidad para regir su persona en todos los ámbitos de su vida en que se proyecte su actividad. Por tanto, ese derecho fundamental que tiene una persona para decidir sobre sus cosas que tiene que ejercitar con plena libertad solamente se le puede limitar, se le puede privar en virtud de un proceso y que concluya con una resolución judicial que se pronuncie sobre la incapacidad o la incapacidad de la persona. Por tanto, hay un principio de necesidad del proceso y para privar de ese derecho a una persona necesariamente tiene que haber un proceso judicial. y este principio de necesidad del proceso para incapacitar a alguien lo tienen ustedes en el artículo 199 del Código Civil cuando se dice que nadie puede ser declarado incapaz si no es en virtud de sentencia firme y por las causas establecidas legalmente. Por tanto, tenemos dos requisitos para que cumplir cuando haya que incapacitar a una persona. Primero, que esté incurso en alguna de las causas previstas legalmente. Por cualquier causa no se puede incapacitar a nadie. ¿Cuáles son? Pues lo tienen ustedes en el artículo 200 enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a una persona gobernarse por sí misma. Y luego tiene que estar siempre el control judicial. Aquí tiene que haber un proceso que culmine con una resolución judicial porque el juez se presenta ahí como el garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es un proceso especial y así se denomina en la ley de enjuicidamiento civil porque se aparta en su regulación y en sus principios de lo que son las características de otro tipo de procesos judiciales. Por aquí no están en juego solamente intereses privados de las partes sino intereses como decimos en la jerga jurídica supra particulares. De manera que esta peculiaridad del proceso hace que los jueces los tribunales cuando decidimos sobre una incapacitación cuando conocemos un proceso de esta clase tenemos muchas más posibilidades de actuar de oficio y apartarnos de lo que nos piden las partes. En otro tipo de procesos siempre estamos constreñidos por lo que las partes nos piden. Aquí no. Aquí tenemos posibilidad de practicar pruebas por nuestra cuenta que no nos han pedido las partes tomar decisiones que efectivamente siempre que sean beneficiosas para el incapacitado las podemos adoptar aunque no haya petición expresa etc. Por tanto es un proceso especial y tiene una finalidad esencial que es proteger dar protección al presunto incapacidad tanto para no incapacitarle cuando el presunto incapaz o la persona contra quien se dirige el procedimiento dice que no está en curso y se resiste lógicamente porque entiende que no se le puede limitar ese derecho fundamental a decidir sobre sus cosas como para el caso de incapacitarle que le incapacitemos solamente lo justo o lo preciso por eso la sentencia cuando se dicte tiene que graduar la extensión y los límites de la incapacidad por tanto el proceso aquí este tipo de procesos hay que verlo como un mecanismo protector cuando una persona por el estado en que se encuentra llega un momento de su vida que tiene que decidir sobre aspectos personales importantes o patrimoniales y en consecuencia como no está en disposición de hacerlo por sí mismo pues hay que poner en marcha todo este mecanismo que va a acabar con la declaración de incapacidad total o parcial y además con el nombramiento de una institución de guarda que se ocupe de representarle para aquellos actos tanto personales como patrimoniales que pueden ser importantes para su vida piensen por ejemplo en relación con los aspectos personales un tema muy importante que es el relativo a la salud hoy día ya saben que todos los temas de salud están regulados por la ley básica de autonomía del paciente la ley estatal 41-2002 o la ley de 8 de abril de la comunidad autónoma de Castilla y León de 2003 de los derechos y deberes de los ciudadanos o de las personas en relación con la salud y por tanto hoy día el paciente ya no es un paciente pasivo sino que es un paciente con derechos y no se le puede hacer nada desde el punto de vista de la terapia que él no quiera consentir tiene el derecho a no consentir un acto médico aunque sea beneficioso para su salud y en consecuencia esa persona no tiene capacidad para valorar la trascendencia de esa intervención terapéutica pues tiene que haber alguien que le represente y lógicamente en esos casos de atención médica a dispensar a personas que tienen un problema con discapacidad las decisiones las va a tener que tomar lógicamente su representante legal para nombrar a su representante legal previamente hay que incapacitarle y luego en actos patrimoniales importantes pues imaginen ustedes lógicamente que ese incapacitado puede tener un patrimonio importante puede tener que tomar decisiones relativas pues a la transmisión de bienes inmuebles a constituir hipotecas a celebrar arrendamientos a celebrar contratos a aceptar herencias y cuando no está en disposición de hacerlo por sí mismo pues lógicamente hay que proveerle de una institución de guarda con una persona o una institución que le represente y tome las decisiones por él por eso este proceso para facilitar la protección del presunto incapaz va a estar regulado por la ley con menos formalismos que otro tipo de procesos tanto en sus requisitos procesales como en sus aspectos económicos porque precisamente en estos procesos de capacidad permite que las personas interesadas en conseguir la declaración de incapacidad del demandado para procurarle protección y que son generalmente ya veremos ahora cuáles son parientes personas muy vinculadas desde el punto de vista familiar o de hecho con la persona de que se trate pueden ir comparecer ante el ministerio fiscal poner en conocimiento del fiscal la situación de hecho en que se encuentra esa persona y va a ser el fiscal el que va a iniciar el procedimiento va a demandar sin ningún coste económico para la parte que pretende esa declaración de incapacidad que si lo hiciera ella pues lógicamente tendría que salvo que estuviera tuviera los requisitos para disfrutar de la justicia gratuita tendría que pagar los honorarios y los derechos de un procurador y de un abogado por este tipo de procesos cuando las partes comparecen por sí mismas necesitan o es precisan la intervención de abogados y de procuradores en todo este tipo de procesos como garantía precisamente y salvaguarda de los derechos del incapacitado va a intervenir el ministerio fiscal porque es la institución estatal que tiene encomendada la defensa de los menores y de los incapacitados y luego precisamente por la importancia de los derechos fundamentales en juego de la persona contra la que se dirige el procedimiento pues no va a haber posibilidad de allanarse de renunciar a los derechos de transigir etcétera son procesos respecto a los que tampoco hay publicidad y los jueces y tribunales bien de oficio o bien porque se los pidan las partes porque van a celebrar sus sesiones a puerta cerrada y las actuaciones van a ser reservadas para garantizar la intimidad de las personas que se ven implicadas en el proceso la competencia de los jueces pues siempre va a ser competente el juez que esté más próximo de la residencia del presunto incapaz ¿para qué? pues para facilitar el contacto entre el tribunal y la persona sujeta el procedimiento porque una de las pruebas que hay que practicar y una de las fundamentales y además obligada porque lo dice la ley es el reconocimiento por el tribunal examen por el tribunal del presunto incapaz esa cercanía del tribunal al lugar de la residencia del presunto incapaz va a facilitar la práctica de estas pruebas daros cuenta que hay veces personas con discapacidad que están inmovilizadas hay que necesitar la declaración y a veces el tribunal tiene que desplazarse al domicilio de esa persona para reconocerla allí personalmente el año pasado hace dos años precisamente tuvimos nosotros un recurso donde la persona incapacitada vivía en Medina del Campo no se podía desplazar estaba inmovilizada en una cama y la sala se desplazó a Medina del Campo y celebramos el juicio en Medina del Campo allí comparecieron sus parientes dos hermanos me parece que eran y nosotros nos personamos en el domicilio de la incapacitada a reconocerla a hablar con ella preguntarle cómo se encontraba para luego no tenía una deficiencia de carácter psíquico solamente tenía una deficiencia de carácter físico porque los procedimientos de incapacitación también pueden tener como causa enfermedades o deficiencias de carácter físico siempre que sean persistentes bien ¿qué personas están legitimadas para poner en marcha el procedimiento? pues como les decía son personas generalmente vinculadas el propio presunto incapaz puede iniciarlo el cónyuge o las personas que estén en una situación de hecho asimilable los ascendientes los descendientes los hermanos pero estas personas que tienen esta facultad tienen una facultad no están obligados a iniciar el procedimiento si lo está el ministerio fiscal cuando estas personas o no existen o no ponen en marcha el procedimiento o bien cuando el ministerio fiscal de cualquier otra manera tiene conocimiento de la existencia de una persona en ese estado por ejemplo cualquier persona aunque no sea un pariente que conozca la situación esto se da frecuentemente en personas que viven solas si un vecino conoce la situación se persona en la fiscalía lo pone en conocimiento del ministerio fiscal y el ministerio fiscal a partir de ahí arranca o empieza su actuación con la finalidad de poner en marcha el proceso para que se decida sobre si la perena está capacitada o no y si no lo está pues en qué medida no lo está y luego muy importante sobre todo para las personas que prestamos trabajos en instituciones públicas que tenemos la categoría la condición la cualidad de funcionarios públicos la obligación que tenemos cuando por razón de nuestros cargos conozcamos la existencia de una persona en estos estados de ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal para que se ponga en marcha todo el mecanismo protector si demanda el ministerio fiscal pues el presunto incapaz se va a defender y si quiere pues puede comparecer en el procedimiento nombrando un abogado y un procurador si no quiere pues hay que nombrar un defensor judicial que asuma la defensa del incapaz en el caso de que sean estas personas los parientes o todas estas personas a las que me acabo de referir los que pongan en marcha la demanda pues ahí el ministerio fiscal se pone en la otra parte y asume la defensa del incapacitado para defender la capacidad hasta que no se demuestre que esa persona tiene algún tipo de limitación en estos procedimientos hay pruebas que necesariamente hay que practicar en otros procedimientos los tribunales nos tenemos que limitar a practicar las pruebas lógicamente si se consideran pertinentes y necesarias que las partes nos pidan pero aquí el artículo 759 nos dice una serie de pruebas que hay que practicar necesariamente y además el 752 nos permite o permite al tribunal una gran flexibilidad a la hora y en el momento en que se van a practicar esas pruebas incluso en cualquier momento aunque no sean alegados se conozcan hechos y que se puedan debatir en el procedimiento se pueden probar se introducen y se resuelven ¿por qué? porque lo que quiere la ley es que los tribunales resuelvan la situación de esa persona en relación con su estado en real da igual como haya llegado ese estado o esa prueba al procedimiento porque los procedimientos normales son unos momentos para practicar determinados actos procesales que si no se practican en esos momentos se pierde el derecho de hacerlo aquí pues el tribunal con esa finalidad protectora y con esa podamos llamar poco formalismo del procedimiento pues tiene mucha más libertad de acción para practicar pruebas ¿qué pruebas son obligadas? pues el examen del incapaz el tribunal tiene que examinar al incapaz o al presunto incapaz por sí mismo las preguntas los interrogatorios que se hacen pues vienen un poco de la mano de los informes médicos que ya constan en el procedimiento dependiendo el tipo de incapacidad que se esté imputando a la persona objeto del procedimiento pues por ahí van a ir las preguntas del tribunal y luego también van a venir cuando interviene el tribunal de apelación por ejemplo dependiendo cuál sea el objeto del recurso hace un año aproximadamente pues teníamos un recurso contra una decisión de un juez que había limitado la capacidad de un chico con síndrome de Down y él aceptaba todas las limitaciones que le había puesto el juez pero no se conformaba con que le hubiera privado del derecho de voto porque a él la política le gustaba mucho entonces todo el interrogatorio de la sala al chico fue averiguar efectivamente los conocimientos políticos que tenía le preguntábamos sobre los líderes políticos las formaciones políticas quien gobernaba en Castilla y León en su pueblo el alcalde en España en Europa y se lo sabía todo tenía más conocimientos políticos que muchas personas que teóricamente tenemos capacidad bueno pues por ahí fue el interrogatorio pues por qué se era el objeto del recurso y era lo que se estaba cuestionando ante el tribunal entonces en función de cómo venga el procedimiento de incapacidad por donde esté orientado sobre todo por los informes médicos que pueda haber pues va a ser el interrogatorio de las partes como muchas veces lo que se trata es a veces de privar a una persona de que no puede hacer disposiciones grandes disposiciones sobre su patrimonio que lo puedan perjudicar venta de inmuebles pero si se entiende que tiene capacidad para los gastos de bolsillo que es la jerga que utilizamos normalmente en los tribunales pues se le pregunta sobre esas cosas el valor del dinero a ver qué capacidad tiene para comprender cuestiones básicas de la vida por supuesto vamos a ir a los parientes más próximos porque lo dice la ley y bueno pues allí siempre tenemos los jueces la duda de si cuando van los parientes a declarar pues los tenemos que interrogar más informalmente o les tenemos que hacer todas las advertencias legales sobre la obligación de decir la verdad de que pueden incurrir en delitos de falso testimonio que esto asusta mucho sobre todo cuando en estos procedimientos informales ves a un tribunal sentado allí en una mesa muy formalista en un escenario muy solemne y además todos vestidos de negro con lo cual eso impresiona y luego para nosotros son fundamentales los dictámenes periciales médicos no solamente son para los jueces sino para la propia ley como ahora veremos qué prueba es la más común pericial médica pues la del médico forense porque es la prueba más frecuente porque es la que no cuesta las partes el médico forense porque tiene su obligación actúa gratuitamente en el procedimiento y si queremos tener dictámenes de profesionales privados psicólogos psiquiatras que son los que suelen intervenir pues claro la parte que los proponen los tiene que pagar salvo que goce los beneficios de derechos de justicia gratuita estas intervenciones de peritos privados generalmente suelen darse en los procesos donde la persona contra la que se dije el procedimiento se resiste a que se le incapacite y lo que trae son dictámenes privados para contrarrestar el informe del médico forense que pone en manifiesto el tipo de discapacidad que presenta esa persona y que puede dar lugar a que le incapaciten cuando las partes comparecen o los familiares comparecen ante la fiscalía para que sea el fiscal el que ponga en marcha el procedimiento pues generalmente en esa comparecencia que hacen ante el fiscal para pedir que por la situación de sus familiares necesiten iniciar el procedimiento pues suelen presentarle al fiscal y facilitarle al fiscal pues toda la documentación que tienen si la tienen si ha habido alguna experiencia anterior de padecimientos de esta persona por la historia clínica dictámenes privados que puedan existir ingresos que haya podido tener en establecimientos para que el fiscal tenga una base sobre la que sustentar su petición de que se incapacite a esa persona e iniciar el procedimiento con ciertas garantías de éxito y como les decía en relación con los dictámenes periciales el 759 no es que los jueces valoremos especialmente el informe médico es que el 759 es tajante en relación con los dictámenes periciales médicos cuando nos dice nunca se va a poder decidir sobre una incapacitación sin previo dictamen pericial médico es decir la audiencia del pariente puede no realizarse porque no se pueda realizar porque no los encontremos estén muy lejos no pueden venir etcétera pero la pericia médica tiene que estar ahí por tanto ya sabemos que es la prueba que el tribunal tiene que valorar con especial rigor porque no solamente es lo más razonable desde el punto de vista del sentido común cuando estamos en un proceso tan natural sino porque además la ley lo impone y luego cuando el juez de primera instancia dicta la sentencia y hay posibilidad de recurso la ley obliga al tribunal de apelación a repetir otra vez todo el juicio en otros procesos diferentes pues no hay que repetir el juicio no hay que practicar pruebas salvo que las pidan las partes y el tribunal las considere pertinentes pero aquí la ley impone la obligación de volver a repetir todo el juicio y volver a oír al incapaz al presunto incapaz a sus parientes repetir las pruebas periciales con todas las molestias que esto conlleva de desplazamientos al tribunal y a veces te lo preguntan entonces le tienes que explicar que no es un capricho de la sala volver a traer a todos cuando ya fueron ante el juez de primera instancia sino porque la ley lo exige así ¿cuál es la razón de esta exigencia? legal pues la razón fundamentalmente es porque a veces por la carga de trabajo se producen lazos temporales importantes entre la sentencia que dicta el juez de la primera instancia y el tribunal de apelación hay territorios que por su carga de trabajo pues a lo mejor entre la sentencia del juez de primera instancia y la celebración de la vista por el tribunal han pasado dos años piensa en Madrid Barcelona etcétera entonces ¿por qué se quiere que se repita la prueba? para que el tribunal de apelación cuando dicta su resolución sobre la incapacitación tenga constancia de la real situación de esa persona en el momento en que va a dictar su resolución para que la sentencia pueda adoptar las medidas que mejor protejan a esa persona desde el punto de vista de las circunstancias personales en ese momento esa es la razón por la que la ley exige que el tribunal de apelación vuelva a repetir todo el juicio también en estos procedimientos las partes pueden pedir no solamente que se incapacite sino quién van a ser las personas que ya se vayan a encargar de la representación legal es decir los tutores o curadores en su caso y la sentencia pues va a denegar la incapacitación o a incapacitar declarando o precisando la extensión y límites hay que graduarla y además la sentencia va a decir cuál es el régimen de guarda para esa persona si la tutela o la curatela ya saben que hay un problema de intensidad en la protección con más menos requisitos o menos complemento o menos suplencia de la capacidad en los casos de la curatela y más en los casos de la tutela y también se puede pedir o se puede decidir en la sentencia sobre el internamiento del incapaz si se ha pedido y si se estima conveniente son procesos que por su peculiaridad también están siempre en constante revisión es decir se ha dictado una sentencia pero si aparecen nuevas circunstancias que aconsejen levantar por así decir la incapacitación o graduarla de otra manera para restringirla más o para reducirla pues se puede iniciar un nuevo proceso que tiene las mismas características del primero que las van a promover las mismas personas y siempre se va a estar van a ser procesos muy vivos siempre abiertos para ir adaptando las medidas protectoras a la situación de la persona incapacitada en cada momento y por supuesto como los procesos judiciales porque así lo regula la ley tiene un lapso o una duración temporal pues desde que se inicia la demanda hasta acreditar la sentencia puede transcurrir un tiempo y a veces en ese tiempo hasta acreditar la sentencia definitiva es necesaria adoptar alguna medida en relación con la persona incapacitada bien pues por ahí con carácter urgente se pueden adoptar medidas cautelares para darle protección hasta tanto se dicta la sentencia definitiva que resuelve de esa manera la situación de esa persona en relación con los internamientos esto sí me interesa resaltarlo porque es algo que nos consultan mucho porque a veces se presentan dudas como se interna me estoy refiriendo lógicamente los problemas y las consecuencias de internamientos no voluntarios cuando la parte se pone bien tienen que tener dos ideas fundamentales claras muy claras no es necesario para internar a alguien que esté previamente declarado incapaz primera cuestión segunda cuestión siempre tiene que haber control judicial del internamiento no voluntario porque si no lo hacemos así podemos estar incurriendo un delito de detención legal es un delito muy grave digo muy grave por las sanciones que están previstas en los artículos del código penal para este tipo de delitos que van desde 4 hasta 8 años y precisamente cuando la detención ilegal se produce sobre una persona incapacitada las penas se imponen en la mitad superior de las penas y ojo también cuando el que acuerda el internamiento o no cumple los requisitos para que el internamiento se desenvuelva conforme a la legalidad vigente si es funcionario público porque los funcionarios públicos que incumplimos estas medidas o que podamos incumplir estas medidas respecto al internamiento además de las penas privativas de libertad llevamos penas de hasta 12 años de privación o de inhabilitación para el ejercicio del cargo público los internamientos pueden ser o programados o urgentes la programación es que la persona que quiera internar a alguien para mejor aplicar la terapia adecuada a su padecimiento pues se va a dirigir al tribunal el tribunal va a oír a esa persona le va a reconocer facultativamente y va a dictar una resolución autorizando el internamiento bien yo siempre le recomiendo a los jueces porque ha planteado problemas en ocasiones con los familiares que cuando dictas un auto de autorización para internar programado anterior a una situación de crítica de urgencia que en el auto pongan un plazo de caducidad a la resolución es decir este auto tendrá validez hasta tal fecha porque hay veces que hay familiares que se guardan el auto y en vez de ingresar inmediatamente en vez de internar al familiar inmediatamente haber obtenido la resolución pues se lo guardan ahí a lo mejor dentro de un año se presentan en el establecimiento de internamiento y dicen aquí vengo con este auto y ya pues a lo mejor las razones del internamiento han desaparecido por tanto siempre que se dé por un juez un auto de esta naturaleza para un internamiento programado con antelación pues vamos a tratar de ponerle un plazo de caducidad a la resolución para que no pueda quedar al arbitrio de los familiares el hacer uso de esa resolución como a ellos les convenga y luego los internamientos urgentes en situaciones críticas pues efectivamente cualquier persona puede internar a alguien que vea que lo necesita cuando la persona internada llega al centro de internamiento serán los facultativos los que valoren si efectivamente esa persona tiene que estar privada de libertad para recibir la atención médica pero lo que sí que tiene que hacer o los facultativos o la dirección del centro de internamiento es ponerse en contacto inmediatamente antes de 24 horas con el juez competente para que el juez competente decida sobre si autoriza si ratifica o desautoriza el internamiento realizado lógicamente antes de aviso el juez tiene 72 horas para ratificar o no va a personarse en el centro de internamiento va a examinar por sí mismo a la persona internada le va a hacer reconocer por el facultativo que de ordinario va a ser el médico forense y tomará su decisión decidiendo si ratifica o no ratifica y generalmente también pues el juez en esos casos al equipo facultativo que se ocupe de la atención del internado le pondrá plazos para que informe periódicamente sobre la evolución para que inmediatamente desaparezcan las razones de que ese tratamiento se le dispense en régimen de privación de libertad se levanten y se le pongan en libertad sin más que comunicarlo al juez y luego para el posproceso aunque sea una cuestión que se ocupe el tercero de los intervinientes en la mesa pues hay que constituir el organismo tutelar no nos basta con que nos quedamos ahí sino montar un mecanismo protector un paraguas que sea eficaz y aquí tenemos una gran novedad que se produjo en el año 2003 que ya saben ustedes que fue la posibilidad que tiene una persona que está capaz de que en previsión de una futura incapacitación de asignar comparación ante un notario y de asignar en escritura pública a la persona que él quiere que en el caso de que le incapaciten se ocupe de todas sus cosas personales o patrimoniales y luego también pues en el 234 establece un orden de las personas que tienen que ocuparse en principio ese tipo de personas que se van a ocupar que son pues lógicamente la persona designada por el propio incapaz con antelación a su incapacidad su cónyuge sus padres las personas que han designado los padres en el testamento los ascendientes los descendientes los hermanos en principio vinculan al juez pero ojo que en la organización de toda la institución tutelar tal como se hizo en el código civil a partir del año 1983 la pieza decisoria es el juez entonces el juez tiene como misión velar por los por la protección del incapaz y a pesar de que tiene estas recomendaciones de quien deben ser los tutores los jueces pueden saltarse todas las sugerencias de la ley y si entienden que otra persona puede ocuparse mejor de las cuestiones del tutelado puede prescindir de todas esas personas puede alterar los órdenes lógicamente el juez pues como toda decisión que va a ir en contra de lo que recomienda la ley la va a tener que motivar y va siempre a tener que fundar o tener como principio inspirador a la hora de tomar su decisión en que aquello sea lo más beneficioso para el tutelado y luego ya pues voy a hacer una breve referencia pero vamos una pincelada para introducir casi a mi al tercero de los intervinientes que es la posibilidad de designar el juez como tutor a personas jurídicas a todo este tipo de instituciones tutelares colectivas que se ocupan de estas personas esta fue una posibilidad que se introdujo en 1983 en el artículo 242 del código civil nada más exige el código que no tengan finalidad lucrativa y que tengan entre sus objetivos la protección de los discapacitados y verán ustedes como los jueces en los últimos tiempos y ahora no lo podrá contar el tercero los participantes cada vez más designan como tutores a este tipo de personas jurídicas ¿por qué? porque generalmente cuentan con estructuras estables están especializadas y tienen experiencia en tratar con estas personas son interlocutores para el juez permanentes fiables y localizados para cuando hay que resolver un problema puntual al principio todo este tipo de fundaciones reclamaban ser designados y ahora ya se quejan de que les designen tanto jurisdiccionalmente no es en algún caso no sé si ha sido de Fundamay donde efectivamente el abogado recurre que le hayan designado como tutor porque no puede ya atender a más gente porque sus medios personales y materiales no se lo permiten bien los jueces yo creo que con acierto cada vez utilizan más esta figura por tanto las instituciones públicas que doten de más dinero a este tipo de entidades para que cumplan mejor sus funciones otra cosa serán los problemas de la crisis porque a veces efectivamente la protección del familiar la protección del familiar pues no garantiza acierto el amor como decía Peris el hombre se cree capaz de todo por amor y con eso ya termino pero el amor no aumenta en nada la habilidad personal en consecuencia vamos a trabajar con profesionales que yo creo que lo harán mucho mejor por su experiencia y por su especialización en el tratamiento de estas personas y ya me callo no te va a dar tiempo muchas gracias y ya para terminar con las presentaciones Daniel Rueda que presentará como ya ha sido introducido el tema de el papel de las fundaciones tutelares bien pues buenos días y muchas gracias por la invitación de esta mesa supongo esta expectativa no la voy a cumplir no sé si efectivamente voy a responder a lo que se espera o lo que los ponentes de la mesa esperaban que yo iba a contar he querido bueno pues centrarme un poco más que en describir qué es nuestra entidad nuestra fundación tutelar y cómo es el procedimiento bueno pues en explicar un poco cómo es el trabajo que nosotros desarrollamos y si me gustaría antes de señalar algunas cuestiones pues hacer un previo en el cual bueno pues abordando partiendo del hecho de que aquí hablábamos de ética fundamentalmente quiero decir la vulnerabilidad y la ética y los aspectos jurídicos etcétera bueno pues sí que quería yo previamente pues hacer una consideración diciendo que una persona como es en nuestro caso que carece de capacidad para gobernar su vida por padecer una enfermedad de carácter permanente que como nos decía el juez pues es lo que establece el código civil en el artículo 200 es una persona en principio que puede ser vulnerable y expuesta a abusos de todo tipo en el ámbito personal en el ámbito patrimonial en el trato en lo económico por las instituciones por la familia etcétera ciertamente no es el único colectivo es decir en las situaciones de vulnerabilidad se encuentran todas aquellas personas que tienen reconocida una situación de dependencia funcional tal como lo establece la ley 39-2006 de atención o de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia pero también lo encuentran aquellas personas que padeciendo este tipo de enfermedades incapacitantes todavía no tienen una sentencia de incapacitación judicial entonces en todo ese proceso sí que hay una posible desprotección o puede haber una posible desprotección porque se entiende que después de que ya hay una incapacitación y un nombramiento de una persona tutelar bueno pues el objetivo fundamental de esa entidad o de ese tutor sea físico o sea jurídico debería ser prestarle esa protección sí me gustaría también decir que efectivamente sobre el tema de la vulnerabilidad de las personas sobre todo en el caso me refiero también de las personas mayores tendríamos que hacer mención y ya se hizo también en la primera parte de la mañana al tema de los malos tratos es verdad que bueno el mal trato en las personas mayores está siendo en estos momentos bueno pues uno de los problemas sobre los que se está incidiendo y se está prestando importancia y atención y que bueno pues que yo entiendo que a lo mejor no solamente ese mal trato es los malos tratos físicos o psicológicos que se puedan hacer sino que también hay otros malos tratos desde el punto de vista de las éticas y de las prácticas profesionales del trato institucional hacia las personas mayores que se puede ver reflejado en sus derechos o el reconocimiento o la garantía de derechos a la salud a las pensiones etcétera y que bueno pues a lo mejor había que revisar todos los principios éticos desde la propia justicia social de la protección social la justicia social los derechos sociales etcétera y a lo mejor esa sería una buena reflexión a partir de esta mesa en la que aquí estamos puesto que yo creo que una buena sociedad como dicen algunos autores o algunos sociólogos tendría también que basarse en unos buenos ciudadanos que tengan ya desde su propia formación desde su propia educación implantados una serie de valores como puede ser el valor de la solidaridad del compromiso de la responsabilidad etcétera y eso pues yo creo que desde luego es un proceso educativo que empieza en el inicio de nuestra vida que se sigue a lo largo de todo el proceso educativo formal en la universidad y demás y ahí bueno pues los que estamos en ese ámbito sí que tenemos alguna posibilidad de seguir incidiendo pues para que estas estas malas prácticas o estas malas prácticas a nivel personal a nivel familiar a nivel de ciudadano a nivel institucional a nivel profesional pues se puedan ir limitando bien hecho ese previo en el que yo quería situar un poco esta situación pues sí quería referirme bueno o centrarme desde el papel que en este momento represento que es como miembro o como miembro del patronato de la Fundación Tutelar de Personas Mayores de Castilla y León Fundamay ejercer una tutela es asumir la representación de la persona incapacitada atendiendo las necesidades que se plantean y como una entidad como entidad tutelar esta representación se tiene que ejercer de acuerdo con los compromisos y exigencias que se asumen de acuerdo con lo que establece el Código Civil y sabiendo que el tutor es casi podríamos decir un alter ego es el representante es la conciencia es la voluntad de aquella persona que bueno se ha demostrado el juez ha demostrado o ha tenido evidencias para decir que carece de esas capacidades como la tutela es una figura de protección jurídica que viene desarrollada en el Código Civil yo quería basarme fundamentalmente en tres aspectos que vienen recogidos en este Código Civil que son el artículo 268 69 y 70 que yo creo que es el que nos marca o el que nos debe marcar también las pautas de intervención y de procedimiento que dan sentido también a la propia forma en que desde Fundamaya entendemos la atención que tenemos que prestar a nuestras personas a las personas de las que asumimos la tutela quiero incidir y ahí subrayo en el artículo 268 la palabra posibilidad puesto que en el propio Código Civil nos dice que los tutores ejerderán su cargo de acuerdo a la posibilidad de sus pupilos efectivamente aquí se nos señalaba las incapacitaciones pueden ser totales pueden ser parciales habrá tutelas habrá curatelas etcétera pero casi siempre quiero decir a veces las sentencias de incapacitación no determinan cuáles son las capacidades que tiene y las capacidades que no tiene una persona entonces sí que desde una fundación tutelar a nosotros nos interesa mucho el saber cuáles son las capacidades que tiene porque queremos incidir sobre esas capacidades y para ello nos apoyamos en este artículo del Código Civil que en esto de la incapacitación pues ya nos dice bueno pues que hay que ejercerlo teniendo en cuenta o respetando la integridad física y psicológica de las personas y desde luego desde las posibilidades que tienen de la misma forma se nos dice que no solamente tenemos que mantener una situación sino que en la medida de lo posible en el artículo siguiente se nos dice que deberíamos intentar promover la adquisición o recuperación de esa capacidad e insisto que la tutela habla de incapacidades o de personas que están incapacitadas pero nosotros queremos centrarnos en el ámbito de las capacidades porque nadie está incapacitado absolutamente para todo sino que siempre quedarán algunas capacidades y eso en las que nosotros queríamos incidir y también se nos dice en este artículo 269 que bueno hay que intentar recuperar o adquirir esas capacidades del tutelado y su inserción en el contexto y su inserción en la sociedad por lo tanto habrá que tener también en cuenta cuáles son esos entornos en los que se debe desarrollar la vida y si asumimos una tutela es precisamente porque entendemos que vamos a dar una protección a la persona y el otro aspecto que también me gustaría señalar es el que nos recoge en el siguiente artículo donde hace más referencia en uno de los puntos de ese artículo 270 de que el tutor es el administrador legal del patrimonio de los tutelados y está obligado a administrar con diligencia ese patrimonio es decir no solamente a conservarlo sino incluso a rentabilizarlo en la medida de sus posibilidades bien pues una entidad tutelar es un recurso y es un servicio especializado que se ocupa de personas incapacitadas el desempeño de su misión y su razón de ser lo puede hacer como una entidad prestadora de servicios cumpliendo fielmente los procedimientos o responsabilidades o lo puede asumir centrándose en la intervención de esa persona como el núcleo fundamental de su acción por eso desde la entidad en la que ahora intento hablar pues nosotros hemos elegido tampoco en esto somos novedosos yo creo que ha salido ya aquí a lo largo de la mañana y también en esta mesa cuáles son las claves o los factores fundamentales que inciden o en el que nosotros hemos basado el modelo de intervención que podríamos decir que descansa sobre estos cuatro cuatro paradigmas o cuatro aspectos fundamentales o cuatro finales fundamentales un modelo de intervención basado en las capacidades de la persona incapacitada un modelo de actuación basado en el concepto de calidad de vida un modelo de intervención centrado en la persona por lo tanto y un modelo de intervención teniendo en cuenta el contexto de referencia de vida de relaciones etcétera de la persona ya viva en su medio familiar ya viva en un medio institucional es decir esto podríamos decir que de ahí se van a derivar una serie de consecuencias las capacidades la calidad de vida el contexto la intervención centrada en la persona y por lo tanto de ahí se derivarán las principales cuestiones que nosotros tenemos que hacer que es facilitarles los apoyos el buscar la autodeterminación en la medida de las capacidades que tengan el favorecer la autonomía de las personas e incluso bueno pues el tener en cuenta cuáles son las redes sociales personales de referencia de esa persona dentro del ámbito familiar en el que pueda vivir o dentro del ámbito institucional en el supuesto de que esté institucionalizado es decir para nosotros el tema de la calidad de vida pues me parece que es un elemento que nos viene marcado por esos artículos a los que antes hacía referencia y hablar de calidad de vida en personas que están incapacitadas en personas que son mayores en personas donde la recuperación de la salud que ha originado la incapacitación probablemente sea muy difícil o casi imposible o desde luego no es una expectativa muy posible de recuperar pues efectivamente dar la capacidad y tener en cuenta esa calidad de vida a veces es darles el mejor trato posible darles el mejor cuidado posible tener en cuenta todas las características de las personas dentro de su medio y bueno pues facilitarles todos aquellos recursos que garanticen la mejor prestación la mejor atención y la mejor protección de estas personas hablar de intervención centrada en la persona para nosotros como entidad y desde los principios en los que nosotros intentamos organizar todo el sistema de procedimiento de actuación es básico y fundamental porque no queremos dar una intervención ni quiero decir efectivamente hay protocolos de intervención los protocolos pueden ser un punto de referencia pero ese protocolo si no está personalizado si no está dirigido a la persona que tiene nombre apellido que tiene historia que tiene valores que ha tenido cuando era consciente en su vida activa una forma de pensar un tipo de unos determinados valores si no lo tenemos en cuenta o no lo conocemos pues difícilmente no vamos a poder hacer una buena labor de protección social en nuestra entidad hay un servicio que nosotros llamamos de pretutela que se encarga precisamente desde que nos llega el expediente de incapacitación para que el patronato determine si acepta o no acepta la tutela de esa persona de recabar todo tipo de información sobre esa persona las redes personales los recursos los apoyos que tiene con los que no tiene las características de vida de la historia de esa persona para que después de toda esa recogida de datos que nosotros tenemos podamos hacer un plan de intervención personalizado no un plan de intervención estandarizado sino personalizado para nosotros eso sí que es bueno pues centrarnos en las capacidades en las posibilidades incluso hasta en la posibilidad de autodeterminación de las personas es decir para nosotros la persona es el centro de la intervención y por lo tanto es el núcleo fundamental de actuación y sobre todo lo que pretendemos es no anular las capacidades restantes que tenga sino impulsar en la medida de lo posible esas capacidades es cierto que la mayor parte de las personas que nosotros asumimos que en este momento por dar una cifra en este año que es el décimo aniversario de Fundamay como fundación puesto que antes éramos asociación tenemos 343 personas mayores bajo nuestra custodia bajo nuestra tutela en toda Castilla y León en las nueve provincias digo pues es cierto que bueno la mayor parte de todas estas personas que están tuteladas están residiendo en centros en instituciones a veces con internamientos bueno para los cuales hay que pedir la autorización judicial y efectivamente sabemos que ahí si no llevamos un buen trabajo con los propios profesionales de las residencias para establecer no ya en el plan residencial de intervención que ellos tengan sino el plan personalizado de aquellas personas que están tuteladas por nosotros dentro de esa residencia pues no estaremos haciendo las cosas bien bien como yo sé que el tiempo avanza bueno pues si quería en este esquema a lo mejor se ve que para nosotros el núcleo y el centro de toda la intervención es la persona incapacitada pero que no podemos prescindir la persona incapacitada vive en un contexto en muchos contextos y tiene una historia tiene un pasado y a mí hay una cosa que sí me parece que es bueno tener en cuenta y yo me parece que ese también es una práctica de buen trato o es una buena práctica saber que las personas que hoy mayores de 65 años se les incapacita porque han perdido su capacidad bonitiva su capacidad intelectual etcétera han sido personas activas han sido personas productivas han sido personas que han contribuido al desarrollo y al enriquecimiento de la nación y que por lo tanto se merece no solamente una protección para garantizarle sus derechos sino que creo que se merecen mucho más quiero decir se merece que ya que tienen una disfunción o una discapacidad o una incapacitación incluso reconocida que si se le reconoce como nivel de protección es porque requieren más protección que otras personas que a lo mejor tienen las capacidades suficientes o los apoyos necesarios para poder hacer frente a las derivas o a las necesidades de la vida y ya en sí me gustaría centrarme porque no quiero yo consumir más tiempo nuestro principio de actuación está en que las personas tuteladas son consideradas como un valor lo que significa que a pesar de su incapacitación merecen el respeto y la consideración como cualquier ciudadano teniendo en cuenta la importancia de favorecer la autonomía personal en todo aquello que su situación personal lo permita y ya como principios remitiéndome a lo que era el objeto de esta mesa principios éticos he recogido aquí algunas de las cuestiones que forman parte de nuestro manual de buenas prácticas en el que intentamos que todos aquellos profesionales que se encargan de llevar a cabo la tarea del seguimiento del control del apoyo etcétera de las personas que están bajo nuestra tutela bueno pues tengan en cuenta todos estos principios como entidad somos conscientes y creo que el juez lo señalaba antes las personas jurídicas no son las primeras llamadas a asumir la tutela son las personas físicas las redes más personales y de más cercanía porque las personas físicas no tienen estómago ni tienen corazón las personas jurídicas perdón no tienen estómago ni tienen corazón pero las personas físicas pueden tener mal corazón pero al final les late o les puede latir entonces bueno nosotros sabemos que somos ahí un recurso subsidiario para cuando no existe ese apoyo personal segundo nosotros también y lo señalaban antes en la conferencia queremos dar una atención integral y globalizada teniendo en cuenta por lo tanto todos los aspectos de la vida los aspectos personales los aspectos relacionales los aspectos valorativos la forma de pensar etcétera porque la persona tiene una historia y a nosotros nos interesa mucho esa historia bueno pues para darse esa cercanía la atención por lo tanto personalizada como decíamos antes la confidencialidad en el trato que nosotros tenemos que dar incluso de toda aquella información no nos queda otro remedio quiero decir la ley de protección de datos nos obliga también a someter a esa confidencialidad todos los datos que nosotros tenemos incluso a veces esto nos puede crear alguna dificultad incluso de intercambio de documentación con las instituciones públicas porque bueno pues a veces nosotros tenemos toda en todo el historial el DNI el nombre y el apellido y la dirección y la residencia de estas personas y sin embargo a las administraciones públicas cuando transferimos los datos va todo en clave en esa transferencia la eficiencia también como una parte importante de nuestra intervención sobre todo eficientes también en lo que hace referencia a uno de los aspectos más dificultosos para una entidad como es el velar por el patrimonio pero no solamente velar para que continúe estando ahí sino para que produzca o reproduzca o se incremente siempre asumiendo que los riesgos los vamos a compartir con el juez aunque siempre habrá que pedirle autorización para hacer algunas tareas más o menos arriesgadas es decir que en este caso no nos van a pillar en cuanto a los principios que también nosotros tenemos en cuenta en base a esta filosofía que antes explicaba bueno pues para nosotros es muy importante el que la persona si va a ser el centro de intervención sea también pueda participar en la toma de decisiones si no tiene capacidades si no tiene todas las capacidades de hecho las personas que viven en su propio domicilio es porque tienen una autonomía suficiente y bueno pues el juez habrá recogido todos los elementos fundamentales para poder dictar una sentencia de incapacitación pero cuando todavía puede tener una cierta autonomía en su domicilio es porque probablemente tiene bastantes capacidades restantes que le permiten tener una cierta vida entonces una cierta vida digna pero si no fuera la persona la que tomara esa o estuviera presente en la toma de decisiones que le puedan implicar o protecar su vida si pueden estar miembros de referencia como puede ser la familia a los cuales habrá también que tener en cuenta el derecho de ser informado sobre cualquier decisión que se adopte sobre su vida personal o patrimonial pues también es otra cuestión en que en la fundación lo tenemos muy presente el tema de no discriminar a nadie porque este proceda de una provincia donde el ayuntamiento no convenia con Fundamay o viene de una diputación donde no convenian con Fundamay bueno pues no es un criterio de discriminación el que nosotros tenemos porque para nosotros dentro de la fundación tenemos personas no tenemos expedientes no tenemos papeles tenemos personas entonces una vez que ya hemos conectado con la persona y con su mundo nos da lo mismo sea hombre sea mujer sea mayor de 80 años sea tenga 90 tenga hijos no los tenga tenga mucho dinero o no lo tenga para nosotros lo importante es bueno pues el principio de dignidad y de no discriminación el trato humano y afectivo en la medida en lo que una el trato afectivo obviamente una entidad pública una persona jurídica no lo puede garantizar pero yo sí puedo decir que la mayor parte de los profesionales o todos los profesionales porque puesto que algunos me están mirando ahí con cara expectante desde luego sí que tienen corazón y entonces ese es el corazón de la entidad y es el corazón o es el afecto que se proyecta a las personas que nosotros tutelamos que velen también por la calidad de los servicios para nosotros el hecho y antes aquí se señalaba bueno efectivamente la ley de promoción de la autonomía o la ley de dependencia bueno pues también nos obliga a nosotros a garantizar los derechos que se puedan derivar del reconocimiento de una dependencia entre estas personas pero para nosotros es una obligación y para nosotros también es una obligación que los servicios y los recursos a los que tengan derecho estas personas los puedan recibir y se les pueda dar con las mejores garantías sería una dejación por parte de la fundación el que no pudiéramos garantizar esta situación ya vivan en su domicilio o ya estén en una residencia ya estén institucionalizados bien los compromisos hacia las personas tuteladas pues también nos lleva a que nosotros tenemos efectivamente que ir ejercer el rol profesional de los diferentes cargos tutelares que nosotros tenemos bueno pues velando por el respeto y la dignidad de las personas nuestro compromiso porque además no podíamos hacerlo de otra manera es que los jueces tienen que estar informados de todas aquellas decisiones que tengan algún riesgo y que nosotros por muy patronato y muy muy experto que sean los miembros del patronato y gente maravillosa puesto que todos provienen casi todos del ámbito de la justicia y de la universidad y no sé cuántos bueno sin embargo sabemos que hay una serie de procedimientos de protocolos donde los jueces tienen que estar informados y tienen que autorizar determinadas decisiones también para nosotros es muy importante informar a las familias y a los técnicos que tienen relación con las personas que nosotros tutelamos de cualquiera de las incidencias extraordinarias que se puedan producir solicitar de los servicios públicos todos aquellos recursos que sean necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas emitir informes motivados sobre todo cuando se hacen derivaciones y para nosotros esto es muy importante y todo este sistema que a veces es el trabajo sumergido que se hace una entidad no se ve y yo creo que esto es lo que habría que poner en valor que bueno pues efectivamente cualquier decisión que haya que tomar cualquier derivación cualquier coordinación con otros servicios con otras entidades con los servicios sanitarios con los servicios sociales etcétera bueno pues requieren también un papel profesional y yo creo que en este sentido bueno pues nuestros profesionales están haciéndolo de un modo extraordinario y excelente el tema del patrimonio que antes decía bueno pues para nosotros es uno de los temas más difíciles en cuanto que bueno pues ahí hay que pensar que las personas mayores a veces tienen propiedades a lo mejor tienen pensiones muy bajas pero pueden tener fincas pueden tener patrimonio y entonces hay que ver de qué manera se le puede rentabilizar lo que no se puede es dejar bueno pues que la casa se arruine se caiga etcétera sino que bueno pues habrá que ver de qué manera se puede bueno pues recuperar los valores o mejorar esos valores etcétera y siempre bueno pues de acuerdo con los procedimientos jurídicos o legales el tema de la supervisión de los servicios pues para nosotros quiero decir una vez que iniciamos o asumimos una tutela no es hacer un plan de intervención y se acabó ese plan hay que permanentemente revisar dónde llegamos y cómo se adecua o se adapta a las características y a la evolución de la persona que como siempre o casi siempre la evolución no es a mejor sino que siempre es bueno pues a término el tema de para nosotros también es muy importante y es otro de los compromisos que tiene la fundación es el de la información asesoramiento y formación a los técnicos no solamente a nuestros técnicos de hecho pues aquí están en esta jornada de formación como formación sino también a los profesionales de servicios sociales y servicios sanitarios que muchas veces en las cláusulas de los convenios que tenemos con las entidades ya lo consensuamos que esta formación tiene que estar también derivada desde la fundación hacia estos centros para que bueno pues podamos mejorar el trabajo la coordinación los protocolos los procedimientos de la misma manera para nosotros que señalaba antes que la fundación es un recurso subsidiario de la acción de las familias nos parece que es muy importante cuando a nosotros nos llega un expediente saber si existen familiares dispuestos a asumir esa tutela porque me parece que esto también es otro de los trabajos que no se ve pero para nosotros el que alguien prestandole alguien de la familia o del entorno familiar a través de los apoyos que nosotros le podamos prestar para hacer las rendiciones de cuentas los inventarios de bienes todo el trámite que haya que hacer si con el apoyo nuestro son capaces de asumir ellos a nivel de persona física esa tutela para nosotros eso es un logro el logro no es tener un tutelado más sino que el logro es que la familia se implique o que las redes más personales o más de cercanía se impliquen y bueno pues termino que tener actualizada la documentación y demás pues para nosotros también es un reto y es un elemento pues importante bueno que intentamos hacerlo de la mejor forma posible y desde luego siempre con la mayor transparencia porque en último término nosotros rendimos cuentas a las personas a las familias a la administración pública a la administración pública en el sentido de servicios sociales de la diputaciones de corporaciones locales pero también a la administración de justicia bien pues todos estos principios que he intentado exponer pretenden ser solo bueno pues un reflejo no de lo que hacemos sino de la visión que nosotros tenemos sobre cómo debe ejercerse la tutela de las personas mayores gracias aplausos aplausos aplausos